Un mexicano nunca te dirá con permiso ni nada Un mexicano te dirá quítese a la chingada Por ahí dicen muchos que ser mexicano es malo Tal vez porque hacer el amor le dicen echar un palo El mexicano no se duerme, se echa un coyotito Esto significa irse a dormir un ratito Para decir que algo está feo, dice que está sarro Que está muy ojete, o sea muy macuarro No le dice sobajo, él le llama sope No le dice bailar, le dice mover el bote Para decir que algo no fue mucho de su agrado Se dice, mmm, tanto pedo pa'